Una mujer emprendedora, ejemplo para muchas, esa es la generaleña Elsie Rojas, quien se define como una mamá 4x4. Ella tiene tres hijos, Víctor de 24 años, Oscar Antonio de 20 y Juan Carlos de 17. Su día comienza a las 5 y media de la mañana y va finalizando casi a la 1 a la madrugada. A sus 49 años de edad, la vida la llena de momentos maravillosos, pero también de situaciones difíciles que le cambiaron la vida. Hace 5 años se separó y a partir de ese momento todo fue diferente, se convirtió en madre y padre. Primero, pensar en asumir un rol de autoridad mayor en su casa, máximo que sus tres hijos ya son jóvenes, era lo que más le preocupaba. Sí, he sentido mucha presión en muchas ocasiones, pero siento una gran satisfacción, siento que mi papel como mamá lo he logrado llevar adelante. Siento que mis hijos, he logrado plantar en ellos el ejemplo del trabajo, de la perseverancia. Entonces, yo me siento bien, en realidad me siento satisfecha. Además, más allá, también estaba la responsabilidad de un hogar. Aunque su expareja le ayuda, el factor económico es un tema en el que él sí tiene que pensar aún más. Para generar ingresos se dedica a la repostería. Todos los días prepara variedad de panes, que posteriormente sale a vender de casa en casa. También se dedica a la pintura en tela, bisutería, artesanía en porcelana, fón y demás. Pero aparte de ello, tiene los quehaceres del hogar. El miedo es un sentimiento que asegura, siente en algunas ocasiones. Sí he tenido miedo, un sentido de temor, tal vez, porque uno humanamente a veces no confía en que Dios siempre va delante de uno. Y a veces sí he sentido ese temor, esa angustia, esa presión, que por ejemplo, que hay que pagar la luz y que ella mañana se vence, que no tengo el dinero. Todo eso ha sido un gran reto y una gran, ¿qué le digo?, una gran presión para lograr hacerle. El perder a su madre hace tres meses, la entristece. Para Elsie, ella era su confidente, que le daba ánimos todos los días. Asegura que siempre que se sentía deprimida, la llamaba y ahora que no está, cada vez que siente necesitar de ella, levanta el teléfono y recuerda que ya no está aquí. Ella siempre me decía, mi hijita, pero vos sos muy valiente, tenés que seguir adelante. Entonces ella, y aún ahora, muchas veces cuando pasan cosas, yo a veces, toma el teléfono y la voy a llamar para contarle y no está. Entonces eso es una, ¿qué le digo?, eso ha sido muy difícil para mí, en este momento ha sido muy difícil enfrentar ese duelo, resolver ese duelo. Elsie asegura que la vida está llena de oportunidades, por ello, actualmente estudia psicología y espera graduarse como licenciada. A veces yo miro para atrás y a veces la gente me pregunta, ¿pero cómo hace? Y ni yo misma lo entiendo, porque hay que dar un rendimiento académico, hay que resolver situaciones económicas. Lo que yo trato es como de hacer todo rápido, hacer todo rápido, no perder tiempo. Sé que mi tiempo vale oro, ¿verdad?, y que tengo que aprovechar cada segundo. Hoy quiero decir, te amo, me pienso robar tus años.